Bienvenidos a este vídeo que de verdad, te voy a ser sincero, es uno de los que más me gusta de la parte de integrales que, como viste en el título, integración por partes. Si tú vienes acá a que yo te diga, un día vi una vaca sin cola vestida uniforme, estás en el lugar equivocado. Si vienes a saber por qué se hace así, de dónde viene eso y cómo se aplica y cómo se implementa, entonces sí estás en el lugar correcto porque eso es lo que hacemos aquí en Epsilon Academy. Vamos a entender por qué esa frase y por qué la integración por partes se establece de esa manera. Sin más preámbulos, empecemos. Integración por partes. La pregunta de los 100 millones es ¿para qué? ¿Qué es eso de integrar por partes? ¿Por qué se dice integrar por partes? Ya nosotros previamente sabemos que, por propiedades de las integrales, que cuando hay una integral de una suma, se separa y se hace la integral de cada función por separado. Cuando hay una integral de una resta, también. Pero en las operaciones elementales de suma, resta, multiplicación y división, no tenemos una propiedad para la integral de una multiplicación y una división. ¿Qué pasa? Se dice, no, que la integral de integrar por partes es cuando tienes multiplicación. ¿Y qué pasa cuando hay división? Es que es división, es una multiplicación en el fondo. O sea, si yo te digo a ti, atención a esto, A, si yo divido A entre B, al final es como si A lo estuvieses multiplicando por el inverso de B. Entonces una división en el fondo es una multiplicación, también aritméticamente hablando. Entonces, si nosotros tenemos la integral de dos funciones, observa como lo voy a escribir y me voy a poner yo más chiquitito. Si tenemos la integral de dos funciones que se están multiplicando, ¿ok? ¿Qué hacemos en este caso? Ahí es donde está el detalle importante. Y tú dices, bueno, ven acá porque no sé qué hacer aquí. ¿Cómo hago la integral de dos funciones que se multiplican? Bien, recuerda, porfa, que la integral viene de la operación inversa de la derivada. Y si nosotros tenemos una multiplicación, pienso un momento, ¿qué pasaba con la derivada de una multiplicación de dos funciones y? Quiero que lo plante... vamos a plantearlo de la siguiente manera. Al final es que te voy a poner la U y la B, todavía no. No parpadees, te va a gustar. Vamos a hacer un paréntesis acá. Cuando nosotros teníamos dos funciones, f de x y g de x, vamos a ponerlas en mayúscula y en minúscula cuando ya la vayamos a derivar. ¿Te parece? Para que entiendas una notación que voy a utilizar. Si yo tengo una función f de x que se está multiplicando por una función g de x y queríamos la derivada, ¿ok? Y queríamos la derivada, pues ¿qué hacíamos nosotros? Bueno, ok, la derivada de una multiplicación venía por regla de derivación de la siguiente forma. En los videos de derivada se profundiza, ¿no? Pero venía de la siguiente manera. O sea, tomamos la función f de x y la derivamos y la multiplicamos por la segunda función sin derivar, ¿de acuerdo? Más la primera función sin derivar por la derivada de la segunda función. ¿Pero qué es esa notación? ¿Qué es esa notación f prima? Si yo te digo f prima de x, yo te podría decir que es la derivada de la función f de x con respecto a x. Mira que la estoy colocando ahora en minúscula. Cuando la estoy derivando, la estoy colocando ahora en minúscula a propósito para que vayamos viendo algo ahí elemental. Ya tú vas a ver y yo creo que sabes para dónde vamos ahora. Si yo te digo a ti ahora g prima de x, ¿quién sería? Pues la derivada de g, el diferencial de g de x con respecto a x. ¡Qué pena la interrupción! La explicación se está poniendo buena, pero antes te quiero invitar a que cuando termines este video, ingresas a nuestra página web epsilonacademy.com y conozcas nuestro nuevo servicio Epsilon Plus con membresías mensuales que te traen, contenido completamente exclusivo, clases en vivo, más aprendizaje y muchos más beneficios. Epsilon Plus es mucho más que una clase. Ahora sí, te dejo para que sigas aprendiendo aquí con ustedes. ¿Y qué sucede con lo que está del lado izquierdo? O sea, con lo que está del lado izquierdo, esa derivada en el fondo sería ¿quién? Para nosotros, si lo queremos ver por la notación que vamos a utilizar, básicamente es como el diferencial, ¿ok? Del producto de f de x por g de x sobre de x porque estamos derivando con respecto a x. Voy a separar esto en tres parámetros, por así decirlo, porque ahora le vamos a cambiar la notación a lo que está en la parte de arriba, que es nuestra derivada. ¿Ya estás viendo hacia dónde vamos? Mira, acá para que observes esto. La expresión que está arriba, entonces para nosotros sería así. Esta, la derivada de la multiplicación, al final va a ser igual a ¿quién? A la primera derivada, que sería esta, ¿ok? Por la segunda sin derivar, que sería g de x. Y a esa le vamos a sumar la primera sin derivar, que es f de x, ¿ok? Por esta derivada que está aquí, que es la derivada de la segunda. Entonces observa que en el fondo de x lo podemos básicamente extraer factor común. ¿Sí o no? Voy a resaltar esto en un rectángulo aquí, que esto es notación que estamos utilizando. ¿Ok, muchachones? Eso simplemente es notación matemática. Y estamos transformando la que está arriba en esta parte. Ahora, venga, un momentico. O sea, en este término, estos dos se están multiplicando y de x es un factor. Y aquí también. Yo podría decirte esto, ven acá. Por notación, todo esto que está aquí. Vean, porfa, como lo voy a desglosar. ¿Para qué? Para que entiendan de dónde sale el asunto. Este de x que está acá, pues vamos a quitarlo un momentico. Y este de x que está acá, vamos a quitarlo aquí también un momentico. Y vamos a reescribir esto. ¿Cómo así reescribirlo? Observa, por favor. Sí, vamos a sacar factor común. Yo estoy consciente que ya estás yendo conmigo en el camino a comprender qué es lo que está pasando. 1 sobre de x. Y aquí también 1 sobre de x. Que multiplica esto. Vamos a sacar 1 sobre de x factor común para ver qué pasa. ¿Sí? Ok. Si sacamos 1 sobre de x factor común, vamos a colocarlo aquí abajo. Quitémosle 1 sobre de x a cada término. ¿Ok? Entonces, de aquí desaparece 1 sobre de x. ¿De acuerdo? Y nos quedaría esto que está aquí. ¿Qué sucede? Tenemos 1 sobre de x en ambos lados. Y en el fondo podríamos decir que si están ambos lados para que se cumpla la igualdad, lo demás tiene que ser igual. Por lo tanto, por lo tanto, no me parpadees para que entiendas de dónde vienen las cosas. A mí no me interesa que tú te aprendas una formulita. Un día vi una vaca sin colitas vestidas de uniforme. Ah, no, 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 no. Ojo. Sí, eso trae beneficio. Eso lo vamos a utilizar de esa manera más adelante. Pero si tú sabes de dónde vienen las cosas, es mucho mejor. Mira que entonces lo que hice fue que anulé la expresión de 1 sobre de x. Porque para que se cumpla la igualdad, pues todo lo demás tiene que ser igual. Conocido en los bajos fondos como que se simplifican. Este con este se cancelan. Ok. Ven acá. Esa, aquel diferencial es igual a esta sumatoria. Y mira que aquí tengo el diferencial de f de x y aquí tengo el diferencial de g de x. Ok. Si eso es así, ¿qué pasaría si nosotros integramos ahora ambos lados? No parpadees. Mira. La integral, escúchame, la integral del diferencial de estos dos panas. Ok. La integral de un diferencial, pues simplemente nos va a quedar nuestra multiplicación allí sin problema de f de x por g de x. Va a ser igual a quién? A la integral de el diferencial de f de x por g de x. Y ahora le voy a sumar porque es integral a ambos lados. De hecho, quedaría en el fondo, la verdad, quedaría la integral de toda esa suma. Pero ya conocemos la propiedad que podemos separarla, ¿cierto? Sería la integral de mi función f de x original por el diferencial de g de x. Uy, esto está muy interesante. ¿Por qué? Porque viene y dice lo siguiente. Mira, panita, ya va. Aquí este lado, esta integral de ese diferencial, pues simplemente es el producto. De f de x por g de x. Es como cuando yo te decía a ti en los videos conceptuales quién es la integral de d de x. Es como si integraras una constante. Eso simplemente es x. Si tú integras lo que sería el diferencial de una función, vamos a llamarlo el diferencial de una función h de x, pues simplemente nos va a dar h de x. ¿Ok? Entonces, en este caso, mira que nos queda ya el producto. Es el producto de las dos funciones originales. ¿Va a ser igual a quién? En este caso, para nosotros, en el fondo sería la integral de esos dos términos. Y tú lo puedes reorganizar. Aquí queda más interesante porque mira que sería f de x por el diferencial. Y allá, la que está en el medio, miren cómo la voy a reorganizar para que sea más práctico. Déjame quitar aquí esto. La voy a reorganizar para que sea más práctico y que a ti te guste cómo se escribe. Mira. Lo voy a poner así porque voy a dejar el diferencial de último. Ok. Ven acá porque ya estamos cerrando. ¿Listo? Ya estamos cerrando. Aquí colocamos que esto se estaría sumando. ¿Sumando con quién? Con este pana que está aquí. Con esta funcióncita integral que está acá. Y mira lo siguiente. Si tú llegas a tener esta o la otra, no importa cuál de las dos sea. No importa cuál de las dos sea. En el caso de que tú llegas a tener la integral de una multiplicación, observa cómo nos quedaría, puede ser esta o puede ser la otra. No pasa nada. Es indiferente. Si tú tienes la integral de una multiplicación, esa integral de esa multiplicación, si lo puedes llegar a ver como una multiplicación de una función original con otra función que está derivada, que ya está derivada, eso lo puedes representar como que si fuese este, este que está aquí, menos esta que está aquí. ¿Sí o no? O sea, yo te podría decir. Es más, ¿sabes qué? Vamos a utilizar esta. La vamos a colocar despejada hacia allá. O sea, si yo llego a tener esta integral, pues sería básicamente si yo resto a ambos lados. ¿Ok? Si yo quiero tener esta despejada que está aquí, pues del lado derecho resto esto y del lado izquierdo también resto esto. Conocido en los dos fondos, como que esto pasa para allá restando, ¿no? Entonces, mira, que en el fondo sería el producto de mis dos funciones originales menos, uf, qué belleza, ¿no te parece? Esto que está aquí. Y si yo te llego a decir a ti que mis funciones las llamaremos u y b, ok, llámalas u y b, si f de x, atención por favor, si f de x es igual a u y g de x, atención porque son las funciones completas, ¿ok? Y g de x la llamamos b, el diferencial entonces de f de x sería de u y el diferencial de g de x sería de b. ¿Me explico? O sea, ahora si nosotros hacemos la sustitución, ¿qué quedaría? Que cuando tú tengas la integral de la función f de x que es u por el diferencial de g de x que sería de b, ¿sería igual a quién? Al producto de las dos funciones originales, que aquí, atención, que esas dos funciones originales serían ya en mayúscula, serían f de x por g de x, que para nosotros sabemos que es u por b, menos esta integral que está aquí, que es g de x que es b, por el diferencial de f de x que es de u. Ahora, mira que no importa el nombre que tú le hayas colocado, ¿ok? No importa el nombre que tú hayas colocado. ¿Qué significa? Que nosotros realmente cuando tenemos una integral de una multiplicación, si tú llegas a detectar que esa multiplicación se puede ver como dos funciones que una es una función original y la otra es una función que ya está derivada con respecto a x, tú puedes devolverte así, que serían las dos funciones originales multiplicándose menos la integral, ¿de quién? De la función que se derivó, que dio esto, por eso es que colocas aquí b, por de u que sería la derivada de esta. Y ya puedes colocarla de esa manera y es mucho más sencillo. Entonces la meta es que dependiendo de tu ejercicio tú tienes que detectar quién rayo es u y quién rayo es db. Para eso existen diferentes tipos de funciones, ¿ok? Existen, por ejemplo, funciones que son inversas trigonométricas, ¿ok? Arco seno, arco coseno, arco tangente, arco cotangente. Las inversas trigonométricas son un tipo de funciones. Entonces tú tienes que detectar cuál es u y cuál es b en el ejercicio que tú tienes. Después de las inversas trigonométricas tienes las funciones logarítmicas, ¿ok? No necesariamente el logaritmo neperiano, puede ser el logaritmo de cualquier base. Entonces tienes inversas trigonométricas, tienes funciones logarítmicas, vas a tener también funciones aritméticas, que también se le conocen como las funciones polinómicas. Esas funciones que son potencias, polinomios, radicación, x a la 2 sobre raíz cuadrada de x, un ejemplo. La radicación al final es potenciación. Entonces las aritméticas entran en la potenciación y la parte de las polinómicas. Entonces tendríamos estas, tendríamos también funciones trigonométricas, ¿ok? Seno, coseno, tangente, cotangente, las trigonométricas tradicionales. Y por último tendríamos también las funciones exponenciales. Cuidado que no es solamente e a la x. Ya vimos en videos anteriores que una función exponencial es que la variable esté en el exponente, no necesariamente que la base sea e. Si, y solo es si, para poder decidir quién sería tu función u, por facilidad en el proceso de derivación, porque esta es la que tú vas a derivar, las vas a escoger en este orden. Porque la derivada de una inversa trigonométrica va a dar una polinómica. Así de sencillo. La derivada del arcoseno, arcoscoseno da 1 sobre un polinomio. La derivada es muy sencilla. Ya por tablas la tienes. Y esta, si la defines, pues ya automáticamente queda afuera. Mira que sí, por eso se van de lo más difícil a lo más fácil, por así decirlo. Porque esta, si tú la defines como la más difícil dentro de una integral, ya en el resultado queda por fuera. Y aquí que te queda la derivada, que la derivada de una de estas, que son, entre comillas, difícil de integrar, su derivada, es algo muy fácil. Por eso es que es este orden de inversa trigonométrica, logarítmica, aritmética, trigonométrica y exponenciales. Conocido en los bajos fondos como el fulano y late. Entonces, a ver, por esa razón es que se escoge de esa forma, ¿de acuerdo? Entonces, activos con esto porque tu meta, tu propósito es detectar quién es u, quién es la función que está aquí, ¿ok? Quién sería esa función que está acá, que al final ya automáticamente va a quedar por fuera. Y luego aquí va a quedar su derivada. Es muy sencillo. Es más fácil derivar que integrar. Ahora, la más fácil va a quedar aquí. El de b ya va a quedar derivada, que tú después lo que vas a hacer es integrar para poder colocarla aquí. Entonces, esto que está acá es la regla del orden entre las funciones. Me voy a colocar aquí chiquitico. El orden entre las funciones que tú vas a escoger. Ese orden básicamente está dada por la primera línea y hay una regla mnemotécnica para aprendérsela. Conocido como el hilate. ¿Qué rayo es hilate? Bueno, muchachos, ven acá. Inversas, logarítmicas, aritméticas, trigonométricas y exponenciales. La primera letra de cada esto. Y hilate. La gente se empieza. Es una regla y ya. Pero la intención y el por qué es por lo que te estoy planteando. O sea, no tú me las aprendas porque no. Porque voy a aplicar hilate. Amén. No, no, no. Es porque tú en el fondo vienes a realmente a establecer una integral de esta manera. Y tú lo que necesitas es que sea más fácil. O sea, si yo llego a tener, por ejemplo, más adelante y lo vamos a hacer. La integral de la arcotangente de X por. Por, no, o sea, el logaritmo natural de X de X. People, imagínate integrar esto. Ya tú sabes que su derivada tiene una expresión fundamental. Si tú llamas a esto U, automáticamente queda allá por fuera. Y cuando la vayas a derivar, pues se sustituye aquí de U. Ahora, ¿quién es este panel? Este panel es el logaritmo natural de X. Esto ponte tú que sea de B. Ok, la integral de esta la vas a colocar acá y luego haces tu proceso. Entonces, ahí es donde entra en juego la regla de la integración por partes. ¿Por qué se hace así? Y aquí está una otra regla que utiliza mucho la gente para aprenderse esta expresión. Y que no se olvide que es la expresión famosa de la vaca. La integral, vamos a pensar que es una cola. Entonces, U de B, un día vi, una vaca sin cola vestida de uniforme. Un día vi una vaca sin cola vestida de uniforme, la gente se aprende esa frase y es esta expresión. U de B igual a U por B menos la integral de B de U. Pero mira que te la dije de último. De último porque yo lo que quería era que tú llegaras a que lo que estamos buscando es esta integral. La integral de una multiplicación. Entonces, para nosotros una primera función va a ser U y la otra función está derivada porque es GX de X y ella sería de B. Entonces, atención por favor. Si esa función es de B, observa esto que para ir cerrando. Observa esto porfa, que si de B es G de X de X, cuando yo integre de B es la integral de G de X de X. Es una función que tú derivaste y te dio G de X. Esa función pequeñita. Esa función, lo que está ya dentro de la integral. Entonces, B va a ser una función primitiva que se derivó en su momento y dio esa G de X. Entonces, es como una función primitiva que tú vas a buscar. Aquí no es necesario colocarle la C. ¿Ok? Al momento de colocar B. Pero cuando ya terminas el ejercicio, sí es necesario colocar la C. Ahora la pregunta de los 100 millones es ¿qué pasa? Esto creo que no se ve por ahí muy seguido. ¿Qué pasa si es una integral definida de una integral por partes? O sea, pregúntate, ¿qué hacemos? ¿Ok? Esto ya vimos que es F de X por G de X. ¿Ok? Menos la integral, la integral de G de X por el diferencial S de F de X. ¿Sí o no? Que sería la integral de U de B. Un día vi una vaca sin la colita vestida de uniforme. Si nosotros llegamos a tener una integral definida, pilas con esto porque el resultado de todo esto pues simplemente se le coloca la constante. Pero si la integral está definida entre A y B, atención por favor, la integral definida de un producto de U de B sería U por B. Esta multiplicación tú la tienes que evaluar en los límites de integración entre A y B. Ya vimos en integral definida cómo se hace. Entonces tú tienes que esa multiplicación evaluarla menos la integral en el mismo límite de integración de B de U. Pilas con esto. Eso es en el caso que sea una integral definida. Pilas, pilas, pilas. Mira cómo para nosotros quedaría entonces para cerrar el video de esta manera. Espero te haya gustado, espero que hayas entendido de dónde sale, por qué viene de la derivada de una multiplicación y mira la notación del por qué es así. Y simplemente al final lo que estamos encontrando es una estrategia para poder integrar una multiplicación y una división. Recuerda lo que te dije al principio que una división al final es una multiplicación de algo por el inverso de otro. Entonces, básicamente lo puedes representar así. Y no te olvides de ILATE, que es la estrategia en orden de jerarquía, por así decirlo, de mayor a menor, de jerarquía entre funciones, de quién va a ser esa función U y el resto va a ser de B. Entonces, pilas, porfa, con eso es importante que lo tengas presente, que lo puedas detectar, que lo puedas chequear, que puedas plasmar. Vas a tener situaciones que, por ejemplo, de B es de X automático. Y te puedo decir que mira, voy a sacar la integral de la arcotangente de X de X. Pues simplemente U es la arcotangente de X. Eso lo vamos a ver en ejercicio más adelante. Y de B es de X automático. ¿Por qué? Porque al final si yo integro de B, pues me va a dar X. Y puedo sacar toda mi cuenta relajadísimo. Entonces, pilas que más adelante lo vamos a profundizar. Y ese es el orden de jerarquía. El ILATE es simplemente jerarquía, muchachos. ¿De acuerdo? Así que activos porque es jerarquía para U. Para definir U. La función que sería U, el resto sería de B. Los espero entonces en la parte práctica. De hecho, en el siguiente video vamos a estar hablando de un método conocido como el método de tabulación en español. O el método DI en inglés. DI método. Para hacer integral por partes de una manera mucho más fácil y mucho más práctica. Porque hay ciertos casos donde esa estrategia nos va a ayudar muchísimo. Y en la parte práctica, pues obviamente lo vamos a profundizar. Así que yo, la verdad, voy cerrando aquí el video y te espero por allá. Chao. Epsilon Academy. Lo que aquí aprendes, no lo olvidas.